Estamos viendo, ¿verdad? ¿Cómo se veía más feo a Seiji? Platícanle. Hay una chancla. Una chancla en el video. Ahí están las chanclas. No, pues por eso agarra bien tus chanclas, hijo. Ahí vamos a ver otra vez. Hola, tía Mayo. Hola, tía Mayo. Hola, Kenji. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están ellos? Ya se va a terminar. Ay, ya, ya. ¿Ya se acabó? Ya está sin brazos. Tú a ver, con los brazos de arriba. Ay, ya, tú ya. Ya lo dominaste. Papá, mira. Eh, mira, Iván. Ahí va, tío Mayo y Kenji. Ay, no, tú ya. Tú ya eres súper... ¿Estás listo para el siguiente? Sí, 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 sí Gracias.